Shalom Aleichem, este es Rafael, gracias a los que nos están viendo, gracias a los que están viendo este video, por favor Compartan el video, voy a hablar hoy de cómo hacer que Hashem more en nuestros corazones Voy a hablar de algo que dice el Likutei Moran 155 ¿Qué hacemos para sacar a Dios de nuestro corazón? ¿Qué hacemos para...? ¿Qué es lo que nos impide llegar a no estudiar Torah? ¿A falta de fe? Son los temas que vamos a hablar hoy Vamos a ver si el Internet no nos da problemas No tenemos problemas con el Internet, si no pues lo haré por la noche Shalom Aleichem, gracias a todos los que nos están viendo Por favor, compartan el video Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente Y no tenemos problemas con el Internet Por favor, denle en compartir el video, denle en like, me gusta, mientras más personas lleguemos mejor Hoy vamos a hablar de cómo Hacemos que Dios more dentro de nosotros, nuestro corazón O cómo prepararnos para hacer que Hashem more en nosotros Dice El Sefer Jajaredim Cuenta O nos da una Una forma de hacer que Hashem more en nosotros Y es alguien que se dispone a hospedar a un rey en su casa Alguien que se dispone a hospedar a un rey Que viene a su casa Imaginemos que viene un rey a visitarnos A nuestro hogar ¿Cuánto se ha de esmeral para limpiarla Y ponerla decentemente? Lo mismo es Que si queremos que Hashem more en nuestros corazones ¿Cuánto más tenemos que limpiar nuestros corazones? Diciendo que los corazones de los hijos de Israel Son la morada de Hashem Será apropiado limpiarlos De todo tipo de polvo y arenas ¿Y a qué compara el polvo y la arena? A las imaginaciones pecaminosas y los pensamientos vacíos Malos pensamientos Esos pensamientos pecaminosos De eso está lleno la casa De polvo y arenas Hay que limpiarlo para cuando venga el rey Nuestro corazón está lleno de estas cosas Y tenemos que limpiarlo Para que Hashem more en nosotros Pero si no limpiamos estas cosas De nuestro corazón y de nuestra mente Hashem nos va a morar en nosotros Y como ya que hemos hecho ese daño Que tenemos el corazón sucio y hasta la casa sucia Como nos limpiamos Con aguas puras de rosa Y que son las aguas puras de rosa O sea las lágrimas de los ojos Arrepintiéndonos por el mal Que hemos hecho Y diciéndole a Hashem Hashem quiero limpiarme Quiero acercarme Dejando atrás esos malos pensamientos Esas acciones pecaminosas Con nuestras lágrimas de arrepentimiento Limpiamos nuestro corazón Y Hashem puede Morar en nosotros Pero si no tenemos la casa limpia El corazón limpio Hashem No va a morar en nosotros Debemos esforzarnos Por limpiar nuestro corazón De toda cosa mala De toda tristeza De toda impureza Debemos hacer techubá Debemos buscar santidad No podemos quedarnos estancados En lo que ya hemos estancado años Debemos mejorar cada día Y debemos llorar de anhelo Por acercarnos a Hashem Y por tener la casa limpia Para que el rey pueda entrar Tenemos que tener el corazón limpio Para que Hashem pueda entrar Ahora Rabinaklan Dice en el Nicuteimo Ahora 155 Empieza Dice el rey La tristeza es un rasgo Muy malo La tristeza Es un rasgo fatal Y si el rey Queremos que el rey Hashem Entre a nuestro hogar A nuestro corazón No vamos a ponernos tristes Porque si nos enteramos Que el rey va a entrar A nuestra casa Vamos a estar felices La tristeza También impide Que Hashem More en nosotros Dice el rey Ahora Debido a la tristeza Y la pereza Y la pereza A ser vago Y a la indolencia Que la persona no viaja Para estar junto al sadi Que esto lo podemos ver Como para hacer las cosas Que los sadiqis nos dicen Que hacemos En todos los libros Que ya han escrito No dicen que no hagamos tristeza Que no hagamos ciertas cosas Y nosotros No las hacemos Hashem no mora Dentro de nosotros De la misma manera Dice Rabinaklan Que debido a la tristeza Y a la pereza Es decir La falta De fe Porque el dice Que la tristeza Y la pereza Son una falta De fe La persona No ora Son debido a la tristeza Y a la pereza Que son cualidades Que desarrollamos Debido a la falta de fe Porque si viéramos Que Hashem Lo controla todo Y que las bendiciones Que nos da Y que si no tenemos algo Es porque el quiere Que es lo mejor Para nosotros No tuviéramos tristeza Tuviésemos fe Y no estaríamos tristes Y Hashem Puede entrar En nuestros corazones Pero si tenemos Fe No vamos a destructirte Pues ciertamente Dice Rebe Si hubiera tenido Fe perfecta Y hubiera creído Que Dios Está cerca de ella Y escucha Cada palabra Que surge De su boca Y le presta atención Al sonido De sus palabras No hubiera tenido Ninguna tristeza Si nosotros Tuviésemos fe Que Hashem Nos escucha Tuviésemos fe En nuestras palabras No Estuviésemos tristes Con todo tipo De Tristeza De depresiones Hashem No nos escucha Hashem no nos quiere Y que rey Va a querer Entrar a una casa Donde hay tristeza So Hashem Quiere estar En nuestros corazones Pero necesitamos Estar felices Necesitamos Tener fe En Hashem Y estar alegre Rimpiar nuestro corazón Como explicaba al principio Para que rey Hashem Entra a nuestro corazón Pero si no hacemos esto Una cosa no va a mezclar Con la otra Tenemos que Limpiar nuestro corazón Tener fe Y dejar la tristeza Tener fe en Hashem Y tener fe En las palabras Que salen de nuestra boca Que con nuestras palabras Si hacemos un cambio Que Hashem Si nos está escuchando Que Hashem Nos va a contestar Nos va a contestar ahora Pero nos va a contestar como después Pero que Él sabe Lo que es mejor Para nosotros No podemos Tener tristeza Y tenemos que limpiar El corazón Ahora seguimos Por favor Lo que también Vamos a seguir ahora Con la enseñanza Pero por favor Compartan el video Denle like Denle me gusta Gracias a todos Que nos están viendo Por aquí nos está viendo Ema Isaac Mercedes Eduardo Isaac Ok Gracias a todos Por favor Compartan el video Escriban De donde nos están viendo Bien importante Y a veces nos preguntamos Oh Hashem Quiero Quiero hablarle a Hashem No me salen las palabras O no tengo que hablarle ¿Por qué Esto? ¿Por qué esta confusión En la plegaria? Que no sabemos Qué hablarle Cómo hablarle A veces no queremos Hablarle ¿Por qué? Entonces decimos Hashem No nos escucha El rebe dice aquí En el Inglaterra 155 Que la confusión En la plegaria Se debe Principalmente A una falta A una falta De fe ¿Y por qué La confusión En la plegaria Y la falta De palabras De hablarle A Hashem De no saber Qué hablarle A Hashem Es una falta De fe O cómo Esto Llega A este punto Como resultado De la pereza Y la tristeza Que invaden A la persona Y la enturbian En la plegaria A consecuencia De nuestra falta De fe Que tenemos Tristeza Pereza De orarles Hashem Nos sentimos tristes Diciendo que Hashem No nos escucha Esto invade Nuestro corazón Y no permita Que nuestra plegaria Fluya En nuestros labios Pero si tuviéramos Fe En En la plegaria Y en Hashem No Perdiéramos Ni un segundo En Hashem No perdiéramos Ni un segundo En orarles Hashem Todo el tiempo Este Estuviésemos orándole Pidiéndole a Hashem Hashem Ayúdame Hashem Quiero acercarme O lo que quisiéramos Cualquier problema Que tuviésemos Ahora el rabino Amman dice Este ejemplo Que da aquí Dice Ellos similar A sembrar trigo En una tierra buena Ahora el rabino Amman está comparando Esto A sembrar trigo A una tierra buena Esta brota Y crece bien Y no es dañado Por los vientos Ni por los terremotos Ni por los truenos Que si Sembramos el trigo En tierra buena Nadie va a dañar Esa cosecha Esto se debe A que ella La tierra Tiene el poder De hacer brotar Y hacer crecer De modo que nada Puede dañar El trigo Pero cuando el trigo Es sembrado En una tierra No basta Entonces se corrompe El suelo Y no tiene el poder Que crezca Ahora bien Dice Rebe La emuná La fe Es un aspecto De poder crecer Y de brotar So Cuando uno Tiene fe En Hashem Y uno tiene A fe Fe en la plegaria Es un aspecto Del poder crecer Y brotar Entonces No es dañado Por ningún obstáculo Y no le teme A nadie Ni a nada Y hace lo que tenga que hacer Cuando tenemos fe En la plegaria Y en nosotros Vamos a ir A hablarle a Hashem Vamos a ir Nos vamos a ir preparando Para que el rey Entre en nuestros corazones Pero si no tenemos fe Tenemos tristeza Tenemos pereza Queremos que Hashem Nos presentar oraciones Creo que El mundo se va a acabar Que no tengo solución Ay que malo soy Ay Todo tipo de lamento Cada uno de nosotros Sabe La forma que nos lamentamos Y nos lamentamos Porque aquí Nadie es perfecto Y no es bueno Quedarse Y lamentarse Y no creer en Hashem No creer en nosotros No creer que Hashem No nos pueda ayudar Es una forma Es una forma De lamentarse Y No obtener fe En Hashem Pero cuando carece de fe Dice Reber Amar No tiene entonces El poder de crecer Y de brotar Vemos que si carecemos De fe No tenemos el poder Para crecer Para crecer espiritualmente Su seda Vamos a tener fe Vamos a limpiar Nuestro corazón Para que Hashem Pueda morar En nosotros Y si nos preguntamos Ah pero es tan difícil Es difícil Va a haber prueba Aquí La vida no es fácil Va a haber prueba Pero nosotros Tenemos que Todos los días Ser fuerte Y levantarnos Y confiar en Hashem Ahora continúa El libro que mencioné Al principio El Sefer Jajaredim No advierte Mira con lo que empieza Dice Ten presente Hijo mío Así te dice O ten presente Hijo de hombre Que cada día Que llega Te trae una nueva prueba Por eso Dijeron nuestros maestros De bendita memoria El instinto Del mal de la persona Se renueva Todos los días Todos los días El instinto de la persona Se va a renovar Nuestro mal de la persona Se va a renovar A ponernos pruebas Pero no por eso Podemos perder la fe Ni echarnos hacia atrás Ahora dice Por lo tanto Desde que comienza el día Enfócate en hacer Lo que nos toca Tener fe en Hashem Y no puedes quitarte Y ya echarte a llorar Porque tenemos pruebas Esfuérzate Ruega a Hashem Que te ayude Y vas a poder Entrar y salir en paz Y vas a poder Tener paz en tu vida Cada día una prueba Así mismo Hubo todos los días Una prueba Todos los días Tenemos una prueba Todos los días Tenemos algo Baruj Hashem Porque sin pruebas Fuésemos zombies No hubiésemos llegado A donde estamos ahora No hubiésemos salido De donde salimos No hubiésemos conocido La verdad Muchas cosas No hubiésemos En nuestra vida No hubiésemos dejado Esas malas cualidades Si no tenemos pruebas Pero con pruebas Llegamos Hemos llegado Lejos Y vamos a llegar Más lejos Porque eso es un sistema De Hashem De purificarnos Hashem nos está Purificando Y Hashem nos está Preparando Y sacando El potencial Que tenemos dentro Como dijo el rabino Y sacando Y sacando 155 Estamos con la fe Y con nuestros acercamientos A Hashem Estamos creciendo Y brotando Como el trigo Llegando a nuestro potencial No podemos No podemos Perder la fe Nosotros Ni en la plegaria Vamos a ver Si digo Unas últimas palabras Antes de irme Ok Vamos a ver Que yo marqué Por aquí Mientras yo estudio Marco un poquito De aquí Un poquito De acá Y después me siento A ver Cómo Hace un shivul Pero hoy Por alguna razón No me preparé De escribir Empecé a abrir Libros ahí A ver que decía Pero Baruj Hashem Todo ha surgido Bien Y todo se conecta A una lección De diferentes libros Que no tienen nada que ver Que son Cientos de años De diferencia Todo se conectó Baruj Hashem Iba a hacer un video Por la noche Pero me dio Con hacerlo ahora So Hashem sabe Lo que hace No entendemos nada Todo es de Hashem So gracias Hashem Por Ese sentimiento Que pone a nosotros En nuestro corazón El que nos Despierta A acercarnos a Él Porque El que nos pone Este sentimiento También de nosotros Es Hashem Todo es de Hashem Que Hashem nos ayude A acercarnos a Él Y llegamos A nuestro potencial A brotar Tener fe Dejar la tristeza Dejar la pereza A limpiar nuestros corazones Para que el Rey Del Universo Pueda morar Dentro de nuestros corazones Pero como explicaba Al principio En una casa Donde hay tristeza Un Rey no va a entrar Y como vamos a Como Una casa Una casa sucia No Es adecuada Para que venga Un Rey Un corazón sucio No es adecuado Para que Hashem More en nosotros Tenemos que limpiar Nuestros corazones Tenemos que acercarnos A Hashem Y gritarle a Hashem Todos los días Le vamos a gritar A Hashem Si Gritarle Literalmente Gritarle Vamos a gritar Hashem Que nos ayude Y nos saque De la oscuridad Y nos acerque Cada día Más A él A Saku Baruch Gracias a todos Por lo que nos están viendo Por favor Dele share al video Compartan el video Si saben de grupo De Facebook Dele share Al video En el grupo Por favor Me hacen ese favor Yo se los voy a agradecer Y Hashem También se los va a agradecer Buen día Son las Aquí son las 4 y 25 De la tarde Y ahí me tengo que ir Adorar en la sinagoga So Buen día A Saku Baruch Y nunca perdamos la fe En Hashem Y en nosotros Ni en nuestra pregaria Y vamos a limpiarnos Para que cada día Hashem Este más cerca De nosotros A Saku Baruch